Música En mi tierra abordando el monte se extiende el campo de Acostañú Ya no florido que en su silencio recuerda que ya guerra agua su timbiajero Hola, les saluda el profesor René Samuel Benítez Estamos en los campos de Acostañú Estamos en compañía de uno de los antiguos propietarios del señor Andrés Giré Andrés Giré, muchas gracias por permitirnos estar en este lugar sagrado de Paraguayidad Nos estabas comentando un poco de tus ancestros ¿Qué nos decías sobre tus ancestros? El primer Giré que llegó a vivir en tierra Vinieron dos hermanos de Francia Contratados en la época del 70 Eran constructores de hornos para fundición de hierro Bueno, profes, yo dije que no iba a hablar Pero quiero compartir contigo un sentimiento Si la cámara puede hacer un paneo alrededor nuestro para saber, para que vean donde nosotros estamos Estamos a orillas del Yucirú El lugar de la batalla Sí, lo donde nuestros chiquitos tal vez vinieron a saciar su sed Antes de enfrentar la horda de salvajes Que supuestamente venían a traer la civilización al Paraguay Bueno, continuamos, Team Viajero Estamos a orillas del arroyo Piribebui En los mapas figuran que a orillas de este arroyo se formaron la tercera línea de defensa Quienes hacían esta tercera línea de defensa hacían todavía los veteranos muy probablemente Cuando fue sobrepasada la tercera línea de defensa viniendo del Yucirú Fueron hacia el lado de este campo que está hacia el fondo Que es el que lleva el nombre de Acostañú En ese lugar fue la lucha cuerpo a cuerpo Y en ese lugar fueron masacrados los niños Y bueno, y la quemazón también Se hizo exactamente en este lugar Estamos sobrevolando las costas Realizando algunas tomas aéreas con nuestro dron, con el amigo Arnold Yucirú va surcando tu valle dormido Cual mudo testigo de tu curuzú Y en si en luchas tenaces su cruel resistencia Pusieron los héroes de tu Acostañú El arroyo Yucirú Segunda línea de defensa Aquí en mi tierra Bordeando el monte Se extiende el campo de Acostañú Llano florido Que en su silencio Recuerda aquella guerra Aguazú Cruza sus valles Viejas trincheras Llenas de gloria tradicional Como el setenta Se alza la sombra De aquello bravo Del Paraguay Yo quisiera cantarte Tu heroico pasado La gran epopeya de un pueblo viril Pedacito de tierra Color de esperanza Reliquia de gloria y honor guaraní Yucirú va surcando tu valle dormido Cual mudo testigo de tu curuzú Que en si en luchas tenaces su cruel resistencia Pusieron los héroes de tu Acostañú Música 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 CC por Antarctica Films Argentina